Empieza el receso escolar y como en todo lugar y en todos los años, empieza a haber actividades con respecto a esto. Y en ese marco, dentro de ese marco, este sábado, este sábado 6 a las 14 horas, aquí en el patio de la Casa de la Cultura, damos puntapié con una expo, talleres de la Casa de la Cultura, donde van a participar todos los talleres y van a hacer una expo, una muestra, pero también clases abiertas, participativas, un poco desestructuradas, no una muestra cartonada, sino un compartir y un poder difundir también las actividades que durante todo el año se van desarrollando. Así que eso vamos a arrancar con eso. Hemos logrado incrementar bastante el número de alumnos en casi todos los talleres y sí, sí, lugar siempre hay porque estamos abiertos a que esto pueda suceder y que por ahí a lo mejor esto suele suceder, que a lo mejor alguien a mitad del año quiere hacer alguna actividad y esto no significa que no pueda venir, está abierto todo el año, digamos, una inscripción abierta todo el año. Entonces se van sumando y bueno, hemos logrado una linda capacidad en todos los talleres y por supuesto están abiertos aún, aunque sea, a mitad de año y para la segunda mitad del año por supuesto que nos preparamos de la misma manera. Comenzamos el sábado, luego tenemos miércoles 10, jueves 11 y viernes 12, tres actividades diferentes las cuales van a estar publicitadas en una marquesina digital que vamos a dejar acá en la puerta de la Casa de la Cultura que se trata de cine, con dos funciones, se trata de una actividad que viene directamente desde el Ministerio de Cultura de la provincia, que la vamos a realizar no aquí en el patio de la Casa de la Cultura sino en la Plaza Sargento Carral, que es la plaza del centro, acá del pueblo, la plaza central que se trata de una... serían talleres de magia y esos mismos talleristas luego dan un varieté un espectáculo con respecto a esto. Así que eso va a ser el jueves 11, el viernes 12 el cine el miércoles 10 un show de Luli Pampín, que es una cantante y demás obviamente muñecos caracterizados, juegos acá en el patio de la Casa de la Cultura y luego la otra semana, igual, miércoles, jueves y cambiamos viernes por sábado porque como es el Día del Amigo, bueno, vamos a proyectar un par de películas ese sábado para poder compartir este día tan importante con los chicos y demás así que bueno, se van a hacer un par de proyecciones de películas alusivas al tema, claro Bueno, una agenda bastante abierta para toda la comunidad Claro, exactamente, y como hay mucha información, por eso digo lo de la marcasina digital porque quien ande por aquí va a estar toda esta información plasmada en una placa digital en la puerta de la Casa de la Cultura durante todo este tiempo, día y noche así que bueno, ahí va toda la información Eres Raúl Gracias